El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois ha mantenido este martes una reunión con los responsables de la Nueva Generadora del Sur y con Manuel Doblado, quien además de director de Gas Natural Fenosa en San Roque, es presidente de la Asociación de Grandes Industrias de la AGI. Al término de la reunión, el primer edil ha recordado que Nueva Generadora del Sur está hoy dividida en dos grupos de producción de 400 megavatios previstos para operar de forma independiente y cada uno propiedad de los antiguos dueños de la central, Gas Natural con Genroque y Cepsa, con Puente Mayorga Generación. Existía una problemática histórica con las líneas de evacuación, las líneas de alta tensión que afectan a estos dos grupos desde el inicio de la actividad de la pasada década. Finalmente, una sentencia de 2013 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía obligó a desmantelar su primera línea de evacuación. Ello provocó la paralización de la actividad y la aprobación de un ERTE que se ha mantenido durante dos años y que concluyó en febrero de 2016. Las autoridades pertinentes se han pronunciado a favor del nuevo trazado de alta tensión, por lo que es de esperar que pronto se cuente con una declaración de impacto ambiental favorable. A partir de ahí se está intentando reanudar la actividad para que se precisa aportar nuevos documentos urbanísticos. La idea es que se vuelva a poner en funcionamiento en enero del próximo año, después de que se realice toda la tramitación pendiente. Aparte de estas cuestiones, ya de por sí importantes para San Roque, ha declarado que la reunión han tratado otros temas que están pendientes de que se reinicie la actividad de generación eléctrica. Por un lado, un convenio en materia social, así como varias actuaciones urbanísticas pendientes. En tercer lugar, han evaluado cuáles son las necesidades de plantilla que puedan tener de cara al reinicio de la actividad y cuáles serán los requisitos en materia de formación de los operarios que precisen. Esta cuestión la pueden compartir con la AGI porque en Manuel Doblado se unen las responsabilidades del director de Gas Natural en el municipio con la de presidente de la Asociación de Grandes Industrias, con el que ha hablado de las necesidades formativas de los operarios en el sector industrial y de la oportunidad de presentar proyectos para que cuenten con un centro de formación permanente en nuestro municipio, ya que aquí se ubica el 90% de la actividad industrial del campo de Gibraltar. Considera también que a través de la inversión territorial integrada se podría contribuir a la puesta en marcha, ya que este proyecto responde a sus objetivos. La inversión territorial integrada a la ITI de Cádiz 2014-2020 puede alcanzar más de 1.293 millones de euros de los que 869 proveerían de la Unión Europea para poner en marcha proyectos que generen formación y empleo en la provincia, en los distintos sectores productivos. Para Ruitboi, San Roque tiene la paradoja de albergar uno de los principales polos industriales de España y de sufrir a la vez una de las cifras de desempleo que no corresponden con esta actividad.